Hola, Manuel Suárez aquí con ustedes nuevamente, seguimos con el módulo número 5, ahora vamos a la lección tercera. En esta lección vamos a cubrir los diferentes objetivos más a fondo para poder entender básicamente cuál es el objetivo correcto para nosotros, porque eso es una realidad, cada campaña que nosotros hacemos realmente tiene un objetivo diferente, a veces nosotros queremos tener más prospectos, a veces queremos tener más atención, a veces queremos que nuestro producto sea más conocido, para que cuando la gente piense en un problema empiezan a empezar nuestro producto, a veces queremos mandar mucha gente a nuestra página, queremos mandar mucha gente a Amazon, queremos capturar el prospecto, o sea, tenemos muchas diferentes metas que podamos lograr con una campaña, por lo tanto Facebook nos dio acceso a muchísimas diferentes campañas, muchísimos diferentes objetivos y queremos ir aprendiendo poco a poco de qué se trata cada uno y por qué son importantes cada uno y por qué hay que entenderla, porque como les he explicado en módulos anteriores, en episodios anteriores, en lecciones anteriores, Facebook es realmente un socio de nosotros, ellos quieren trabajar con nosotros para darnos el éxito, si nosotros tenemos éxito, ellos tienen éxito, así que es importante entender que nosotros queremos trabajar en conjunto con ellos y tomar ventaja de las herramientas que ellos han creado para que nosotros alcancemos nuestro potencial máximo. Ok, entonces vamos aquí a pasar a nuestra pantalla, aquí estamos en nuestra cuenta del administrador comercial que hemos creado durante el curso y vamos a ver los diferentes tipos de objetivos y vamos a hablar un poquito más a fondo de cada uno de ellos. Bien, entonces, ya saben que cuando yo seleccione aquí la opción de crear campaña, me va a dar muchas opciones primero. Las opciones son las siguientes. Creamos campaña, vamos a ver cómo se ve esto acá. Muy bien. Vamos a empezar esto desde el principio. Ok. Ok. Déjame darle refrescar a esto. Ahí vamos. Muy bien. Espero que vayamos avanzando súper bien y que ya ustedes están listos para este punto. Si se sienten un poco perdidos, tienen que regresarse y ver el material nuevamente para que sientan más certeza todavía de lo que estamos haciendo. Ok. Entonces, ahora ya vamos a empezar a hablar más a fondo, paso a paso, de cómo ir creando la campaña y el objetivo correcto para nuestra campaña. Ok. Entonces, muy bien. Hablamos más a fondo de esto. En este módulo tenemos mucho que vamos a estar cubriendo y ya al final de él ustedes van a tener una idea muy, muy clara de hacia dónde va esta plataforma y cómo la vamos a utilizar nosotros. Ok. Entonces, ya como les expliqué, voy a hacer algo rapidito aquí un momentito. Voy a cambiar el lenguaje porque a veces yo cambio de vez en cuando. Aquí pueden aprender de una vez cómo se cambia el lenguaje de una plataforma. Nos vamos a los ajustes y entramos aquí al lenguaje y lo cambiamos del inglés al Spanish. Español. Realmente mi lenguaje oficial es el Spanglish, pero eso no me lo da como una alternativa. Entonces, vamos a refrescar nuevamente eso que está acá y entramos ahora sí como el Spanish, el español de nosotros. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de marketing? Ok. Yo cubrí básicamente esto. Entonces, cuando uno selecciona un reconocimiento de marca, vamos a ver lo que pasa. Si yo quiero hacer eso, vamos a ver lo que dice Facebook. Facebook dice lo siguiente. Facebook dice, aquí lo pueden ver ustedes claramente, aumenta el reconocimiento de tu marca llegando a las personas con más probabilidades de interesarse por ella. Ahora, esto es basado en lo que Facebook conoce de cada individuo. Ellos ya saben tantos detalles de cada persona que ellos pueden posicionar tu anuncio al frente de las personas que están más probable que se interesen en tu producto o servicio y que realmente reconozcan tu marca y se posicionen. Uno como compañía se posicione con ellos como una marca respetable. Así que eso es el objetivo. Vamos a ver si seleccionamos eso que está ahí. ¿Qué pasa? Dice reconocimiento de marca. Llega a la persona con más probabilidades de prestar atención. Ok. Entonces, cuando uno hace eso, una campaña puede contener varios conjuntos de anuncio. Voy a explicar esto, ¿verdad? Edita el nombre de tu campaña aquí o elige una campaña existente usando el enlace que aparece más arriba. Ok. Entonces, aquí, más arriba, uno puede seleccionar una campaña que ya está en existencia, pero en este caso estamos creando una nueva. Así que yo le pondría reconocimiento de marca, Mercadeo TV. Yo le puedo, de hecho, le podría eliminar esto y le pongo la palabra en inglés, que se usa mucho como Spanglish, es branding, Mercadeo TV. Entonces, cuando yo selecciono esto, básicamente tienen que tener en mente que lo que uno, lo que yo quiero lograr es, yo no voy a pedir que la gente compre nada, yo no voy a pedirle que haga ninguna acción, yo no lo voy a mandar a mi página de internet, yo no voy a hacer ninguna cosa por pedirles ningún tipo de acción a esta persona, al prospecto. Yo simplemente voy a pagar dinero, voy a poner unos dólares ahí afuera, para que estas personas empiecen a ver mi marca, empiecen a ver el producto, empiecen a reconocerme a mí como una autoridad en el tema. Por ejemplo, cuando yo quiero posicionar a Mercadeo TV, yo selecciono branding, reconocimiento de marca como la campaña, como el objetivo, para que así el Facebook me ayude a posicionar mis videos al frente de muchas personas que probablemente se van a recordar de mis videos y de mi educación y cuando piensen, oye, yo quiero aprender un poco acerca de marketing, yo quiero aprender acerca de posicionamiento en las redes sociales, yo quiero aprender acerca de cómo alcanzar a muchos clientes. Ah, bueno, Mercadeo TV hace eso, los voy a buscar. Así que esa es la intención con eso. Entonces, con eso nosotros empezamos con ese paso porque primero tenemos que decidir qué tipo de campaña queremos establecer al estar haciendo el anuncio. Primer paso. Ok, entonces eso es una, ¿verdad? Alcance, vamos a ver lo que dice Facebook aquí. Cuando seleccionamos alcance, Facebook dice, muestra tu anuncio a la mayor cantidad posible de personas. Voy a sacar eso para que lo vean bien ahí y lo vemos otra vez. Muestra tu anuncio a la mayor cantidad posible de personas. Muy simple, ¿no? Aquí la idea es con nuestro dinero que estamos poniendo con nuestros dolaritos. Alcanzar a la máxima cantidad posible. Lo que nosotros queremos aquí no es tráfico para nuestra página, no es vender productos, no es que vean nuestros artículos. Es básicamente que la persona, la campaña, se sea mostrada a la mayor cantidad posible de gente en el mundo. En la audiencia, en el tipo de público que nosotros estamos seleccionando como nuestra audiencia ideal para esta campaña en particular. Ok, así que uno selecciona eso, igual seleccionas eso y le pones tu nombre. Si se fijan aquí algo interesante, ok, que lo pueden ver aquí justo arribita. Eso que dice crea prueba A-B, eso está fabuloso, fabuloso. Y más adelante en ese módulo me voy a meter con más detalles en eso porque eso lo que te permite es agarrar una sola campaña y probar dos tipos de personas diferentes para decidir cuál es el que funciona mejor. A lo mejor este te costó un centavo por cada mil personas alcanzadas y ese te costó diez centavos por cada mil personas alcanzadas. Así que ya tú sabes cuál es el ganador. Tú seleccionas el ganador y le metes más dinero y bajas o apagas el perdedor. Así que una prueba A-B te permite correr una sola campaña para probar diferentes audiencias y escoger un ganador. Es una maravilla. Eso es más nuevo. Si se fijan aquí, aquí dice, de hecho aquí dice eso, ¿verdad? Prueba diferente conjunto de anuncios para conocer con qué estrategias obtienen los resultados. ¿Verdad? Muy bien. Bien. Entonces, aquí tú nombra la campaña y tú le puedes poner alcance. En este caso, Mercadeo TV. Yo lo que puedo hacer es que yo agarraría, lo vamos a hacer más adelante, vamos a hacer el ejemplo, pero yo agarraría un episodio de Mercadeo TV que yo considero que tuvo un buen alcance, que a la gente le gustó mucho y le pongo un poquito de dinero para que alcance a más personas. Eso sería lo que yo estaría haciendo en esta campaña en particular. Muy bien. Ok. Fíjense que no tenemos que meternos en eso todavía, el límite de gasto de la campaña. Eso es algo que lo vamos a hacer en el segundo nivel. Acuérdense, les repito, tenemos tres niveles, ¿verdad? Tenemos campaña, tenemos el conjunto publicitario, que es la persona, el grupo de personas que nosotros seleccionamos y tenemos el anuncio, que es el mensaje. Así que nosotros vamos a definir más adelante cuánto queremos gastar por cada campaña. Si queremos tener un límite total o si queremos tener un gasto límite diario. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, eso sería el alcance y eso serían los objetivos que son de reconocimiento. Básicamente es eso. Es como que ser reconocidos. A largo plazo, mi gente, las compañías que mejor sobreviven son las que están posicionadas como una autoridad en su tema. Como por ejemplo, la compañía Apple sobrevive muy bien porque cuando la gente piensa en teléfonos electrónicos, cuando la gente piensa en aparatos smartphones inteligentes, piensan en Apple porque tienen un posicionamiento, un reconocimiento de marca que nadie ha logrado. Es increíble. Los Samsungs, los Androides, ¿verdad? Todos esos aparatos también han hecho un posicionamiento de branding, ¿verdad? De reconocimiento de marca. Así que al final del día, la gente que posiciona mejor su marca son los que salen ganadores y crean imperios. Esa es la idea. Yo, por ejemplo, tengo una meta personal de volverme la autoridad reconocida a nivel de Latinoamérica en el tema de marketing digital. Marketing en el siglo moderno. Cuando yo hago eso, realmente no existe una necesidad de nada. Nunca me va a faltar nada porque yo tengo mucha atención. Y como les he dicho anteriormente, lo más valioso que existe en este planeta no es los diamantes, el platino, ni nada de eso. Lo más valioso es lo que se llama atención. Atención es lo que más realmente determina el futuro, si una persona sobrevive o si una persona fracasa. Cuando tú tienes atención, cuando la gente te está viendo, cuando la gente está observando lo que tú haces, tú sobrevives, sea lo que sea. Por lo tanto, es importante capturar atención. Reconocimiento de marca captura atención. Todas estas campañas, no hay ninguna que sea correcta o incorrecta para ti. Tú tienes que probar cuáles son las mejores que te dan el mal resultado por la menos inversión. Aquí el juego es gastar lo mínimo por el máximo resultado. Así que tú tienes que probar. Es como, por ejemplo, cuando tú agarras un chicle, lo masica, lo tiras a la pared y vamos a ver qué se pega. Lo que se pega es lo que nosotros empujamos y crecemos. Si no se pega, agarra otro chicle y lo pruebas otra vez. Y agarra otro chicle y lo pruebas otra vez. Tenemos unos mercados muy diferentes. Algunos de ustedes tienen compañías de bienes raíces. Otros venden productos de protectores de celular. Otros tienen servicios de contabilidad. O sea, tenemos de todo. Así que cada persona va a ser diferente. La estrategia de cada persona también va a ser diferente. Es importante entender que no hay ninguna sola fórmula exacta para ninguno de nosotros. Tenemos que estar probando cosas y persistir. No hay un fracaso. Solamente existe una falta de persistencia en un camino dado. Ustedes quieren tener éxito. Ustedes persisten hasta que logren el éxito. Nosotros estamos tomando ventaja de una plataforma tan poderosa como esa que nos permite ponernos al frente de millones y millones y millones de personas por un costo muy bajito. Algo que antes no podíamos hacer. Muy bien. Entonces, eso es reconocimiento. A la larga, reconocimiento es importante. Y tenemos que tener un presupuesto asignado exclusivamente para lo que es el reconocimiento. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a ver consideración. La consideración se refiere, se vieron que tenemos tres columnas. Tenemos reconocimiento, tenemos consideración y tenemos conversión. Yo les he explicado anteriormente lo que es una conversión. Que básicamente es que una persona se haga la acción que uno quiere que ellos hagan. Eso es lo que es una conversión. Por lo tanto, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La consideración. Vamos a ver más a fondo lo que es esta consideración. Que es lo que nosotros queremos lograr. Que es nuestra actividad principal que nosotros queremos que ocurra en nuestra red, en nuestras páginas, etc. Vamos a ver. Tenemos aquí cinco opciones diferentes. Tráfico. Esta es una de las más populares y es una de las más que llevan más tiempo en existencia en esta plataforma de mercadeo de Facebook. Muy, muy importante porque el tráfico básicamente es eso. Al igual que hay tráfico en la carretera, cuando uno dice, ah, como dicen en Puerto Rico, hay un tapón bien grande. Este, en México se tapan los, este, los, 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 las vías y hay muchísimas personas, muchísimos carros. Estoy seguro que ustedes que, muchos de ustedes que viven en países que tienen mucha población, pues saben a lo que se refiere, a lo que es un tráfico. Literalmente es eso. Tráfico es gente, personas, cantidad de seres humanos. Tengan en cuenta, a veces uno se le olvida eso. A mí, a mí inclusive se me olvida esto. Que nosotros estamos poniendo nuestros anuncios al frente de literalmente personas, seres humanos que están utilizando sus aparatos electrónicos para ver el mensaje de ustedes. Así que son seres humanos. No están en un carro, no están en vehículos, pero están utilizando un medio de comunicación que se llama un teléfono para realmente estar en comunicación con el mundo. Por lo tanto, tráfico, ya ven lo que dice ahí, dice, atrae a más personas a un destino dentro o fuera de Facebook. Ok, cuando dicen dentro, les explico que por qué sería un destino dentro de Facebook. Tú puedes hacer varias cosas. Número uno, tú puedes mandarlos a que vayan a tu página de Facebook, de un anuncio, a que le den un me gusta, que le den un like, que hagan un comentario o lo que sea. La acción que tú quieras, que confirmen un evento, que ellos vean más información de la página, a que vean otro video o lo que sea. Todo eso lo puedes hacer dentro de Facebook. También puedes mandarlo dentro de Facebook a que se comuniquen contigo a través de Messenger. Eso lo vamos a hablar más adelante. Es una cosa muy importante porque Messenger ahora mismo se ha vuelto poderosísimo para tener una línea de comunicación con prospectos, con clientes, servicios de clientes y todo tipo de cosas. Así que Messenger es una parte esencial que interactúa y encaja completamente con Facebook. Ustedes se recuerdan que hace dos años y medio aproximadamente, Facebook y Messenger eran solamente uno. Entonces, para mandar mensajes, era dentro de Facebook. No había una aplicación externa. Ahora, hay una aplicación externa que se llama Messenger, que le pertenece a Facebook y trabajan en conjunto. Entonces, tú puedes mandar a personas, eso se considera dentro de Facebook, porque es una compañía que ellos son dueños de ella. Entonces, tú puedes mandar a personas a que vayan de un anuncio de Facebook a que se comuniquen contigo en Messenger en respecto a lo que sea. Y eso lo vamos a cubrir más adelante, mi gente. Muy, muy bueno. O lo puedes mandar a tu página de Amazon, a tu página de Shopify, a un blog que tú tienes con artículos escritos, a otro video en otra página. Todo ese tipo de cosas lo puedes hacer, pero sin límite. Así que eso sería tráfico. Eso sería mandar a personas de Facebook a una actividad que tú quieres que hagan. Tráfico. Crear tráfico para tu producto o servicio. Así que cuando tú haces eso, igual seleccionas eso. Aquí vas acá. Vamos a actualizar este momentito. Cuando pasa un tiempo que no hay actividad, te pide que actualices. Seguimos. Ok. Bien. Entonces, estamos aquí. Seleccionamos tráfico. Y aquí. Vamos a ver. Estoy arreglando esto para que se vea. Déjame si se ve bien en la pantalla. Se ve bien. Perfecto. Entonces, le ponemos. Yo le puedo poner visitas. Ese es el nombre de mi campaña. Ok. Visitas a mi blog. Mercadeo TV. Muy bien. Entonces, le damos a continuar. Ya. Eso es todo lo que nosotros hacemos con la campaña. Porque la campaña ahí termina. Seleccionamos el objetivo. Lo nombramos. Y ahora pasamos después de eso a seleccionar nuestra audiencia. El conjunto de publicidad. Conjunto publicitario. Ok. Así que muy bien. Eso es lo que es el tráfico. Muy bien. Vamos a ver este que dice aquí. Interacción. ¿Qué dice esto? Dice. Eso es uno que yo también he utilizado mucho para crecer mi página. Ok. Y lo voy a cubrir más adelante con ustedes. Porque básicamente, si ustedes van a ver mi página en Mercadeo TV, ustedes pueden ver que hay algunas publicaciones que tienen decenas de miles de shares. Muchos comentarios. Vamos a darle un ejemplo. Ok. Para que tengan en realidad una campaña que yo he corrido en Mercadeo TV para nosotros crear interacción con nuestra página. Porque cuando creamos interacción, eso me ayuda a mí a yo tener más atención, más personas, todo eso. O sea, gente que están interesadas en productos o servicios. Así que les voy a enseñar una campaña que yo corrí a través del administrador comercial. Es una publicación que tenemos aquí. Vamos a ver. Miren esta que está aquí. Mira qué chulo esto. Ok. Esto es un artículo que yo escribí. Ustedes lo pueden ver aquí muy bien. ¿No? Un artículo que yo escribí. Una cita que llevo en el corazón. No existe hombre exitoso que no se haya arriesgado en el camino. Para lograr sueños hay que tener la capacidad de confrontar el fracaso. Solo así podrás triunfar en el camino. Ok. Entonces, todo un artículo. ¿Verdad? Una cita de Rocky Balboa. Todo eso. ¿No? Fabuloso. Mira la cantidad de gente que ha visto esto. Ah, no. Ese no es el correcto. Eso es orgánico completamente. O tiene tres veces compartido. Ese no es. Vamos a enseñar el otro. Seguimos para abajo. Uno que yo usé para promociones. Ahí vamos. Está subiendo. Ok. A veces se abruma esta cosa. A ver. Vamos a refrescarlo un momentito. Paciencia conmigo, mi gente. Es como si estuviéramos en vivo casi casi. ¿Verdad? Vamos a ver. No. No me está quedando el velo. Pero se lo voy a enseñar inmediatamente. Voy a ver si puedo abrir otra página. Ok. Ok. Vamos a ver. Publicaciones. Ok. Aquí vamos. Paciencia conmigo. Ok. Me voy a ir aquí a herramientas de publicación. y me voy a ir a ver las publicaciones. Publicaciones realizadas. Ok. Entonces, míralos aquí. Aquí estamos por aquí. Es este que está. Wow. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Es una que yo hice aquí que se llama. Aquí la pueden ver en mi pantalla. quejarse no resuelve nada ¿ok? esto ha alcanzado mil, perdón 1.2 millones de personas como pueden ver aquí arriba de mi 1.2 millones de personas, 65.000 personas han interactuado con esa publicación, les voy a enseñar como es ¿verdad? y es una publicación así de sencilla como esta y dice quejarse no resuelve nada dice un gran consejo que te doy es que no pierdas el tiempo, quejanos que simplemente analiza como crear tu futuro, esto ha sido, tiene 194 comentarios tiene 38.000 likes y tiene más de 11.000 shares, ok, aquí lo pueden ver los detalles mira, 43.000 me gusta wow, miren esto números increíbles, ¿no? vamos a ver ¿qué más? 11.015 veces ha sido compartido ahí lo pueden ver ustedes mismos 11.000 veces ha sido compartido eso son muchos, es una una pieza de contenido viral muy, muy viral, ¿no? entonces lo que yo utilicé para alcanzar a todas estas personas es una forma que se llama interacción, que vamos aquí le enseño nuevamente, ¿no? eso es un tipo de anuncio que yo uso para interacción, una publicación con un mensaje bonito con una verdad que comunica y lo meto ahí adentro y lo, a través del administrador comercial selecciono esto que está acá que lo que dice es atrae a más personas no, perdón, ese es el incorrecto este que dice interacción dice, consigue más interacciones con tus publicaciones me gusta de la página respuestas de eventos y solicitudes de oferta esa publicación nada más nos ha traído miles de likes en la página entonces eso es algo que yo utilizo para crecer la página en cuanto a la audiencia la gente que interactúa los me gusta de la página y todo eso, ¿ok? para eso yo utilizo este tipo de objetivos muy bien espero que eso le quede claro eso lo podemos hacer con videos con imágenes con todo tipo de cosas interacción para nosotros crecer la atención hacia nuestra página para que más y más personas se acerquen a Mercadeo TV o a la página de ustedes perfecto reproducción de este video es muy simple como pueden ver aquí lo que dice aquí es simple sencillamente eso consigue que más personas vean el contenido de tu video cuando hablamos de eso yo, por ejemplo hago eso también para muchas publicaciones podemos darles algunos ejemplos de eso nuevamente para que tengan la realidad de cuando yo uso eso si yo hago un Facebook Live en Mercadeo TV cuando yo hago un video yo lo que selecciono en la mayoría de las veces selecciono como el método como el modo objetivo es videos vistos que yo quiero que muchas personas vean el video lo bueno de eso que lo vamos a hablar más adelante cuando hablamos de encontrar la audiencia ideal lo bueno de eso es que nosotros podemos realmente con por ejemplo con este que está acá términos y palabras claves ok dice que se produce se produjo un error yo agarro ok bien eso por ejemplo un video como eso yo lo agarro y lo empujo con un tipo de objetivo que se llama reproducciones de video para que muchas personas lo vean lo maravilloso de eso mi gente como lo estaba diciendo es que ahora yo tengo detalles de cuántas personas vieron qué o sea por ejemplo yo puedo saber cuánto vieron 3 segundos cuánto vieron 25% cuánto vieron 50% cuánto vieron 75% cuánto vieron 95% o sea yo tengo todos esos detalles y ahora yo puedo como lo que le llaman retarget remarket a la persona correcta les voy a enseñar más adelante no se me pierdan hay que ir en secuencia porque más adelante ya les voy a enseñar cómo hacer un anuncio para ponerse al frente de una persona nuevamente que ya tuvo una interacción con ustedes grande si se perdieron en esta aplicación vean el video nuevamente para que lo entiendan básicamente nosotros queremos poner muchos videos allá afuera y luego poner un segundo video o una segunda publicación a las personas que interactuaron lo más posible con esos videos para que esa gente esté más calentado son personas que ya son calientes no son fríos no son prospectos fríos son personas que ya están interesados en tu producto o servicio así que eso es muy muy importante muy bien entonces para eso hacemos reproducciones de video y eso es muy simple porque uno tiene varias opciones por ejemplo si yo selecciono reproducciones de video le puedo enseñar más adelante yo puedo hacer un anuncio de una publicación de un facebook live y literalmente en tres minutos ya está ocurriendo mi gente no me estoy exagerando en tres minutos yo puedo entrar al administrador comercial y desde cero hasta publicarlo y empezar a correr estar corriendo así de fácil porque yo lo que hago es que agarro una publicación que ya está hecha y la meto en el administrador comercial y eso lo vamos a ver más adelante pero eso es para reproducciones de video fabuloso muy bien este que está aquí generación de clientes potenciales es exactamente eso muchos de ustedes muchos de ustedes mira lo que dice aquí obtén más datos sobre clientes potenciales por ejemplo las direcciones de correo electrónico de personas interesadas en tu marca o negocio se pueden conseguir direcciones de correo electrónico se pueden conseguir teléfonos direcciones físicas se pueden conseguir detalles puede ser preguntas como por ejemplo tu ingreso lo que tú quieras puede ser todo tipo de preguntas en estas formas de generación de clientes potenciales y todo se hace interno a facebook yo hice uno de los episodios de Mercadeo TV los gratis yo lo hice ya explicando cómo cómo generar una clientes potenciales usando usando facebook sin tener que sacar a la persona fuera de facebook es una cosa maravillosa ok entonces le puedo dar un ejemplo de eso más adelante pero por ejemplo algunos de ustedes que han entrado aquí han entrado a través de una forma de generación de clientes potenciales y les voy a enseñar cómo fue eso vamos a ver vamos a darle un ejemplo rapidito de cómo es una forma de generación de clientes potenciales ok entonces vamos a entrar a la cuenta de nosotros a la que nosotros usamos para mercadear Mercadeo TV ese es diferente ok entramos aquí AGM Marketing que es la compañía de nosotros vamos a ver los anuncios y le puedo enseñar rapidito esto cómo funciona esto esta que está acá muy bien entonces vamos a ver un ejemplo bien así sale ok vamos a ver si lo ven bien aquí exacto si lo pueden ver bien ahí yo hago este anuncio y dice quieres aprender a construir un negocio desde cero levantar un negocio existente me gustaría llevarte de la mano hasta que lo logres la Universidad de Mercadeo TV es un grupo en donde recibirás coaching etcétera ¿verdad? únete a la Universidad de Mercadeo TV hoy y si la persona da más información pasa a la siguiente página ok se le da ahí vamos a ver ah ok voy a entrar a la forma para que ustedes la vean como es para que vean la forma exactamente como se crea eso es bien fácil mi gente no es ninguna ciencia para nada ok ninguna ciencia vamos a ver ok vamos a hacer esto y vamos a darle siguiente para que ustedes la vean ok aquí la pueden ver al lado de mí ok miren esto a ver como se ve aquí perfecto aquí justo arribita de mí ok ahí ven la forma cuando la persona le da más información ahora mismo están todavía dentro de Facebook ok internamente dentro de Facebook eso eso mi gente yo no soy un súper técnico se crea rápido así con una foto así bien simple bien fácil increíblemente simple y maravilloso ok entonces mira dice membresía grupo elite Mercadeo TV entrenamiento básico y avanzado en Facebook coaching semanal directamente con Manuel acceso a curso completo dominando Facebook estrategias continuas de Mercadeo seguimiento paso a paso hasta el éxito fabuloso no la persona le da enviar info a Mercadeo TV y simplemente aquí dice ok cuál es tu correo proporciona tus datos para obtener más información correo electrónico nombre completo país número de teléfono etcétera ok entonces el último paso es este gracias ya terminaste se envió tu información a Mercadeo TV toca a continuación para visitar Mercadeo TV ok entonces ahora cuando ya terminas eso vamos a ver cuando ya terminas eso te voy a enseñar cómo uno captura ahora esa gente vamos a ver tú entras aquí estás en el administrador y ves donde dice clientes potenciales ok ahí tengo tres personas que han mostrado interés pagamos dos dólares por cada uno entonces yo selecciono esto que está acá obviamente ustedes saben que yo pago dos dólares por cada uno ok dos dólares pero un estudiante de la universidad paga mucho más que eso así que el prospecto de sacarle dinero a esto es mucho mucho más grande de lo que es la inversión o sea aquí yo puedo por ejemplo ah quieres hacerle download a tus prospectos perfecto ok descarga bien descargamos y se me sale un documento ok el documento es un documento excel ok que ahora me muestra los el nombre de la persona el teléfono la dirección yo le mando whatsapp le mandamos un correo electrónico automático nos ponemos en comunicación y le damos cualquier información que necesiten para que ellos ahora se hagan miembros de la universidad de Mercado TV voilà bien fácil lo vamos a cubrir con ustedes más adelante pero para que vean la maravillosa que lo maravilloso que es esto que inclusive para ustedes que quieran generar prospectos sin tener que crear una página de internet no tienen que crear una página de internet no lo tienen que hacer es muy simple únicamente con la generación de clientes potenciales ustedes pueden empezar a generar clientes que se pueden después comunicar por whatsapp por messenger por teléfono por email todo eso sin en ningún momento sacarlos de facebook a ninguna parte simplicidad al máximo generación de clientes potenciales ok muy bien entonces eso es todo por consideración y ahora conversión es básicamente lo que les he explicado anteriormente referente a eso no la conversión las conversiones las conversiones son muy simples porque muy simples y complicadas a la misma vez no porque conversión es genera acciones valiosas en tu sitio web o aplicación lo que tú quieres que hagan que llenen un formulario que compren tu producto que te den una información que vean una página que añadan algo al carrito lo que tú quieras que ellos hagan tú vas a comunicarte con facebook y le vas a decir yo quiero que en esta campaña ellos hagan tal acción y facebook te va a ayudar a optimizar tu anuncio para que ellos hagan esa acción ahora es importante entender una cosa importante para todos aquellos de ustedes que son vendedores de amazon que con amazon esa opción no sirve no sirve a menos que tú construyes una página entremedio facebook página construida y luego amazon porque amazon no te permite insertar los códigos necesarios de facebook para tú realmente poder medir conversiones en amazon no se puede hacer eso pero si puedes tener una página entremedio que puedes tú crear para capturar ese prospecto y luego mandarlos a amazon y poder medir las conversiones de esa forma así que para los vendedores de amazon pueden hacer eso si tienes una tienda en shopify o otros carritos conversiones es el camino correcto para llevar y eso lo vamos a cubrir también más adelante mucho más profundamente ¿verdad? pero básicamente es eso ahora tú puedes medir las acciones ahora tú sabes exactamente cuánta gente te compró cuánta gente te dieron el email todos esos datos facebook te los va a dar esto lo te puedo mostrar yo aquí por ejemplo aquí en un anuncio que yo he creado vamos a ver vamos a darle filtros aquí un momentito para yo enseñarle cómo es eso de las conversiones vamos a cambiar esto que está acá por vamos a ver una de las cuentas que yo uso conversiones en ella y vamos a cambiar voy a cambiar el filtro objetivos y le vamos a dar conversiones conversiones y vamos a cambiar a una cuenta que yo uso conversiones con ella bien por ejemplo esto que está acá ok bien ustedes pueden ver esto que está acá vamos a cambiar otra vez a filtros conversiones bien ahora vamos a ver ahora yo puedo saber exactamente por ejemplo este que está acá vamos a alejarme un poquito en esta campaña que está acá una que es una compañía que yo manejo pueden ver que dice hay 43 clientes potenciales ok déjame ver si lo veo nuevamente a veces el facebook la plataforma no es tan buena para aquí está ok vamos a ver bien aquí pueden ver déjame ver si lo ven bien ajá justo al ladito de mí ahí lo pueden ver dice que hay 43 clientes potenciales así que yo le puedo decir exactamente que de las personas que yo mandé a la página 43 hicieron la acción que yo quería que ellos hicieran y yo pagué 80 centavos aquí lo pueden ver a ver si lo tapo yo ok aquí lo pueden ver justo si muevo mi cabecita lo pueden ver al lado de mí justo ahí yo pagué 81 centavos por cada acción que ellos tomaron en esa página que yo les pedí a ellos que tomaran para mí eso está maravilloso barato económico perfecto ok así que ahí yo puedo medir si mi acción está teniendo resultados así que con eso uno mide conversiones que las acciones gracias a ese código que se llama pixel tenemos un módulo que va a cubrir eso muy a fondo gracias a ese código yo puedo medir exactamente las acciones que se están tomando ok muy bien entonces mi gente eso cubre el tema de conversiones a fondo pero nos vamos a meter bien a fondo más adelante ok porque tiene que ver con ese código que uno inserta en su página para poder medir las acciones que se están tomando en nuestra página prospectos que llenaron forma gente que compraron tu producto gente que llamaron a tu a tu compañía para pedir un servicio o lo que sea muy bien ok ventas de producto de producto del catálogo de producto no nos vamos a meter en eso eso es súper avanzado entonces no es algo que tenemos que meter nosotros en eso todavía ok eso es para más adelante visita a ser el negocio pues aquí simplemente dice eso ¿verdad? consigue que más personas que se encuentren cerca visiten tus establecimientos físicos muy fácil aquí lo pueden ver justo arribito de mí ¿no? así que eso particularmente es importante para aquellas compañías locales que quieren traer a más personas cerca así que tú puedes hacer eso como campaña y seleccionas por ejemplo un local que tú tengas lo que sea y tú de esa forma mandas a personas a que hagan más acciones cerca de tu oficina que vayan y visiten que llamen por teléfono que o lo que sea manden un mensaje de texto lo que sea tú puedes hacer para que ellas interactúen más con tu oficina local y más adelante también vamos a cubrir cómo nosotros podemos hacer una campaña para visitas en el negocio tú tienes que tener un negocio local tu página de Facebook tiene que ser un negocio local con una dirección para poder correr ese tipo de campaña eso es todo muy bien entonces ahí están los objetivos explicados a fondo es algo muy importante es algo que necesitamos nosotros todos entender muy bien porque sin eso si nosotros no tenemos eso claro realmente no se nos va a ser muy complicado nosotros salir adelante en este juego porque ese es donde todo comienza con ese punto todo comienza y con eso arrancamos tenemos que decidir claramente cuál es nuestro objetivo nombrarlo correctamente y ya luego pasamos a la siguiente lección así que ahora quiero que ustedes entren y toquen cada uno de los objetivos y jueguen con ellos lean nuevamente lo que yo les leí en el módulo de hoy lo que les dice Facebook en cada uno de ellos para que ustedes vayan entendiendo muy bien y describan cada uno en un ensayo háganme un ensayo de cada uno describiendo lo que es cada objetivo y para qué sirve y si tienen alguna duda la cubrimos en vivo y a todo color en los Facebook Likes que vamos a estar haciendo ok así que sigan apuntando sus preguntas y sigan avanzando y sigan progresando mi gente los quiero mucho gracias por ser parte de la Universidad de Mercado TV y seguimos hasta adelante un abrazo grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!